LO MATERIAL NO ES LO MÁS IMPORTANTE, MELA. ¿SE QUIERE CASAR CON MÍ? ES UN ANILLO, MELA. MENTIRA. ES EL AGRA MANO. ENCIMA EL QUE YA TENGO. ENCIMA EL QUE YA TIENE. ESPERATE, ESPERATE. DÉJAME SALIR UN NUDITO. A MÍ ME VUELA QUE TÚ ESTÁS HACIENDO TODO ESTO PARA EL BESO DESPUÉS DE QUE NOS DIGAN QUE ESTAMOS MADRES. ESPERATE. AY, QUÉ RICO GOLE ESE HOMBRE. TE CONOJO, MELA. QUE LAS MUJERES TIENEN QUE PEDIR MATRIMONIO, ¿NO VERDAD LOS HOMBRE? ESO ESTÁ BIEN. PASEMOS CON NUESTRA COMPRADORA ESTRELLA, CON ANITA. ESTA MAÑANA SE MADRUÓ BIEN TEMPRANITO A COMPRAR DE TODO. A MÍ ME ENCANTAN LAS OPERTAS. YO CREO QUE A TODOS, ¿VERDAD FAMILIA? YA VA, YA VA. ESTÁ BIEN, ESTÁ BIEN. QUÉ FAZE. ESTÁ POR LA QUE ME TENGO QUE CONCENTRAR. VIRenES NEGRO. NOS ACOMPAÑA LA HERMOSÍSIMA MARÍA ANTONIETA COLLINS. YA CON ESO DE HERMOSÍSIMA ME HICISTE EL BLOCK PRIDAY. MIRA, ESTA ES LA CARTERA DE ALAN, AQUÍ EN UNIVISÓN LE DAN TARJETAS GORES, DE ESA QUE SON AMARILLAS. PERO POR QUÉ LE AGARRA MI TARJETA, DE DÓNDE SACÓ MI CARTERA USTED. MIRA, MAISY. EN UNIVISÓN LE DAN TARJETAS GORES, DE ESA QUE SON ILIMITADAS, YO TE LA AGUERA A LLEGAR AHORA. MAISY. lips YAS YASY. PAO CANADA . HAI. MAISY. 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 HAI. 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 HAI.